La historia de México no sería la misma sin un lugar como Guanajuato. Un estado con un pasado grandioso que merece un futuro igual de grande. Hoy estoy aquí para comprometerme con Guanajuato y con todo México a seguir haciendo historia. Como presidente de México me ocuparé todos los días de construir un país en el que el presente sea más alentador y en el que el futuro tenga un rumbo claro, el del progreso. Este es mi compromiso y sabes que lo voy a cumplir.